Tenemos la versión de la procuradora, la cual es preocupante, gravísimo lo que ella dice que ocurrió. Tendremos que escuchar, por supuesto, la don Venezuela. La que sí no nos ofreció mucho fue la del señor ministro de la presidencia que vino a esta asamblea legislativa a echarle la culpa a la prensa. No vino a aportar nada y ahora resulta que el culpable de la prensa me pareciera que don Melvin no estaba siguiendo la transmisión de televisión, de lo que estaba diciendo la procuradora y lo que minutos antes denunció en esa silla. Yo creo y quería hacerle la consulta si don Melvin estaba siguiendo o no estaba siguiendo. Me parece que lo lógico es que estuviera siguiendo mientras esperaba que se le atendiera. Y dice no conocer lo que la procuradora dijo. Entonces, realmente ese escaso aporte de don Melvin es realmente preocupante y sobre todo que pretenda hacer ver que la prensa es la culpable.